Esta escalera tan noble, tan católica, tanto monta, monta tanto, es la que sube hasta la El Cázar de los Reyes Católicos. Isabel y Fernando restauraron y ampliaron el palacio. Su idea no solo era hacer una reformita, no. No, 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 ellos querían competir con los constructores musulmanes para demostrar el poderío y el prestigio de los cristianos frente al Islam. Y para quedar por encima de los moros levantaron una segunda planta justo sobre el palacio Taifal y así asunto resuelto. Isabel y Fernando se inventaron un sistema infalible para dejar claro a las visitas qué pensaban de ellos. Que los que venían eran amigos pues les recibían con tapices alegres y tan ricamente. Que no les caían bien o que eran enemigos pues sacaban los tapices con imágenes de poderío militar. Si es que estos del tanto monta lo tenían todo absolutamente preparado. Esta sala tan banderolada, tan artesorada, tan renacentista, es el Salón de los Reyes Católicos. Aquí es donde los Reyes Católicos recibían a sus visitas y aquí celebraban todos los actos y ceremonias del palacio. Y ya que estamos aquí os vamos a contar dos cotillos del Palacio de la Aljafería. El primero, es bastante probable que aquí muriera Isabel, la primogénita de los Reyes Católicos cuando dio a luz a Miguel de la Paz. Y también parece que aquí habría nacido la hija que tuvo Carlos V con su abuelastra, ojo, germana de Foix. Pero eso es otra historia.